Coleccionistas, ¿cómo están? Soy su cuate Raúl El Pelón y en esta ocasión me los traje a la ciudad de Austin donde les voy a dar un tour por esto que es prácticamente una cuadra completa de coleccionables. Una de las tiendas que más me gusta se llama Outlaw Moon Games and Toys, pero también está Austin Books and Comics, está también Gusu Gallery, Austin Books Sidekick Store, muchas tiendas llenas de diferentes coleccionables. Yo ando buscando juguetes vintage, así que ustedes son los invitados principales, vénganse conmigo. Outlaw Moon Games Y de las piezas vintage, aquí está el castillo Grayskull, lo tienen en $125 dólares. También aquí está Snake Mountain, este está en $100 dólares. Y aquí están de las figuras vintage de Star Wars, ahí está el On Knock, cerradito, $150. Por allá está Romba también, los Ewoks, ese está en $125 dólares por allá atrás. Este Boba Fett de Return of the Jedi, este Boba Fett de Return of the Jedi está en $600 dólares. El Chief Chirpa, el Chief Chirpa, el Chief Chirpa, y por acá está el Big Wing Pilot. Y aquí está Boba Fett, algunas piezas sueltas también de Star Wars, como por ejemplo aquí está el Han Solo. C-Tripeo también, y aquí está el Boba Fett en $75 dólares. C-Tripeo también, bastantes piezas de Star Wars, bastantes piezas de Star Wars de donde escoger. Aquí está ya abierto el Luke Skywalker, Jedi, está en $150 dólares. Allí está el Aman Aman, en $500 dólares, cerrado. Y aquí está este por $100 dólares. Y chiquense estos juguetazos de pelo, señores. Aquí están las 12 piezas originales de Star Wars, las pintachonas. Y esta colección, bueno, pues no tiene precio. Tienes que preguntar por el precio de esas ahorita, vamos a preguntar a ver cuántos salen. Y aparte son las 12 back. Esto quiere decir que son las primeritas que salieron, las originales. Y aquí podemos ver al Chewbacca, Darth Vader, aquí está Han Solo. C-Tripeo también. El Arturito, Luke Skywalker, la Princesa Lea. Y las otras piezas están por ahí atrás, ¿no? Vamos a preguntar a cuánto está. Y ya pregunta el precio, por todas estas piezas te las puedes llevar a tu casita y ponerlas en tu colección por la mínima cantidad de $10,000 dólares. ¿Qué les parece este Triceratops de Jurassic Park? De las piezas más difíciles que salgan son estos pedacitos. Las mordidas de otros dinosaurios ya de que siempre se perdían. Más de las figuras Carter de Star Wars que tienen aquí para ofrecer. Vi Fortuna de este lado en $170 dólares. Aquí está Han Solo también. Con su Oath Outfit en $300. Otro Luke Skywalker, Battle Gear, está en $125 dólares. Y algunos de los play sets también. Por acá abajito está un agazajote de los cazafantasmas. Este que es el Stay Puft Marshmallow Man. Está cerradito. Pero no le veo precio. Y de lo que más me gusta, chéquense. Cómo le están dando en la torre desde ese edificio. Egon y Peter. En el mero sobaco. Tómale papá. ¿A poco no está de pelos esta pieza? Vamos a ver cuánto cuesta ese Stay Puft. Así es como se ve por atrás. Oh no, ese es $200 dólares. ¿$200 dólares? Sí. Está a $200 dólares. Me había emocionado un poquito porque originalmente me dice el chavo, está a $40 dólares. Le dije, ¿cómo que a $40? Pero bueno, ya lo revisó, lo escaneó. Al parecer había un problema en el sistema. Alguien lo había escrito mal. Lo habían deletreado mal. Y lo habían puesto en 40 baros. Pero ya luego lo escaneó y tómale $200 el Stay Puft. Ni modo. Algo de G.I. Joe por acá. Piezas tanto sueltas como algunas carter también. Por ejemplo, este Barracuda que está en su caja. Completo con su acción Dive Action está en $60 dólares el Barracuda y diferentes otras piezas de G.I. Joe. De las piezas que ustedes coleccionistas siempre me preguntan y son difíciles de conseguir. Aquí están estos Thundercats. Algunos sueltos. O por ejemplo, aquel chacalo. Está en su blister está en $100 dólares. Tenemos a Reptilio está en $30 dólares. Mandrilo en $35 dólares. Y por ahí atrás tenemos a El Palace Guard de Blackstar. Este está en $85 dólares carna. Algo de Los Simpsons. Para todas las personas que les encanta coleccionar esta serie. Y también algunos de Futurama. Ahí está Fried. Soitberg. Bender. Y por este lado Lila. También hay piezas de las Tortugas Ninja como por ejemplo este Beach Coming Mike. $50 dólares está abierto ya. Como pueden ver ahí ya se está despegando la burbuja. Y algunos precios pues fuertes ¿no? Mundo Beko está en $20. Aquí la Genghis Frog está en $25 dólares. Y le falta su cinto y le faltan todas sus bombas. Pues si son precios altitos. Y la verdad no creo que sean negociables. Esta es la colección de Dragon Ball que al principio pues yo la quería entrar. Son las Super Battle Collection. Esta colección va por volúmenes. Y como podemos ver aquí tenemos el volumen 30. Que ya es parte de Dragon Ball GT. Volumen 32 también. Ahí está Super Saiyan 3 Goku. Algo de Dragon Ball un poquito antes. Volumen 8. Ahí está Gohan. Y también está Gotenks volumen 18. Y parte de esta colección de Dragon Ball Z. También está acá el Vegeta que es el volumen 4. Está en $50 dólares. Aquí está Piccolo. Y arriba está el volumen 2. Que es Goku Super Saiyan. Está en $60 dólares. Y atrásito de la Barbie. Algunas piezas vintage de Secret Wars. Ahí está Magneto. Acá está Iron Man también. El Dr. Octopus. Dr. Doom. Estas burbujas ya están un poco amarillentas. Pero los precios varían desde $60 hasta $120 dólares. Y de las colecciones olvidadas. De esas que hasta que no las ves. No te acuerdas de la caricatura. Aquí están los Wheel Warriors. Los Guerreros Rodantes. Recuerden que la caricatura se llamaba Jace. Y los Guerreros Rodantes. Entonces aquí están los dos principales. Este sería el carro de Jace. Y este sería el malo que es Saw. Saw Boss. Están en $60 dólares cada automóvil. Y en $80 dólares este Trailblazer. Y este es el transporte de los malos que está. Pues por lo que veo incompleto. Este es el único que me hace falta a mí. Está en $60 dólares. Un poco subidito de precio. Ya de que online fácil lo consigues en $40, $50 dólares más o menos. Y los juguetazos de pelos de Transformers. Aquí está Metroplex. Este es el Encore. Que es un reissue. Que sale, si no me equivoco, en los años 2000. Este lo tienen en $200 dólares. A $40 dólares el Steel Jaw. Está un poco soleadillo. Está como que le faltan ahí. Le falta color en las piernas, ¿no? Por acá tenemos de los Minis. Clip Jumper. Outback. $40 dólares. Los Insecticons. En $80 cada uno. Pues está bastante, bastante fuertecito los precios. Ya de que estos Insecticons, oye, pues los puedes conseguir por hasta $15 dólares. $80 dólares y se me hace demasiado alto. Por ahí atrás en $150 dólares. Está todavía en su caja abierto, obviamente. Lo que es Ratchet. Por aquí está Ironhide. Y Ultra Magnus. Algo soleado en la caja de Ironhide. Esta pieza cuesta $150 dólares. Por acá tenemos a Megatron. En su caja en $800 dólares. Toma, chango, tu banana. Aquí está Skids. $100 dólares en esa caja. Este Megatron está en $250 con todas sus piezas. Prol. En $120 dólares. Springer en $130. Mirage. $180 dólares Mirage. Oye, no, pues sí hay que investigarse un poco de los precios, ¿no? Antes de adquirir piezas. Y comprar porque se me hace bastante, bastante carito esta tienda. Slush en $140, papá. No te manches. A ver, todos los fanáticos de Masters of the Universe. Chéquense estas piezas. Y los precios que también están bastante altitos. Como por ejemplo este Faker que está acá atrás. Está en $60 dólares. Aquí está Whiplash. Está en $20 dólares. Mantena también está en $20. Y vamos a ver, por ejemplo, BuzzOff. También está en $20 dólares. Ratman por acá está en $25 dólares. Y Stratos está en $15 dólares. Oye, creo que este sí vale la pena, este Stratos. Ya de que tiene sus dos alas pegaditas. Y eso es de lo más difícil de conseguir. Algunas Action Masters de Transformers. Como por ejemplo este Blaster está en $25 dólares. Ahí está también Inferno. En $25 dólares. En $25 dólares. Mainframe en $20 dólares. No tiene la pistola. Y Rollout. Y dándole la vuelta aquí a Out Loud Toys & Comics. Me encontré a mi compita Ismael también. ¿Cómo estamos? Coleccionista, perrón. Ismael, ¿tú qué coleccionas? ¿Cuál es tu línea favorita? Masters of the Universe. Pues aquí los precios están un poco groserones. Sí, no. ¿Cómo es? Austin. Sí, sí, sí. Bastante caritos. Pero de repente salen aquí otras joyitas. Sí, no. Siempre sale. O hasta en la misma como las pulgas o cosas así. No. Hay que seguirle buscando. Hay que seguir buscando y buscando. Seguirle escarbando. Y chéquense. Nos acabamos de encontrar unas piezas de Brave Star. Aquí está la Stratocoach. Está en su caja. Esta está en $145 dólares. Aquí está pues de lo más difícil de conseguir en esta pieza que es el caballito, las pistolitas y todo. Esta está bien su caja. Y aquí está el fuerte de Ford Carrion. Este está en $150 dólares. ¿Quién sabe si está completo? Pero se ve en buenas condiciones. Sí, es que son muchas piezas las que vienen. De hecho, bueno, una de las más difíciles es la manguerita para abrir esta caja fuerte. Es la misma manguera. Vamos a recordar que Mattel es la que también distribuye estas piezas. Entonces, la misma manguerita que se utiliza para abrir la caja fuerte es la misma manguera que utiliza Blast Attack. De Amos del Universo. O de Masters of the Universe. Y aquí el compita Ismael va a compartir con nosotros unas de sus aventuras donde... No, te rayaste compadre. Y esto lo conseguiste súper barato, ¿no? Sí. Ahí está. $30 dólares por todo. El que acabamos de ver adentro de Outlaw. ¿40 dólares por todo esto? Por todo. No manches. Por todo. Uy, uy, uy. Mira, todo esto es de... También venido, ¿eso es incluido? Todo, todo. No me digas. Aquí está el caballito. No, 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 no. Pues ahora sí que saliste cuajadote, compadre. Este es el caballo del Stratos Coach. Este... De Brave Star. Este es difícil de conseguir, ¿eh? Sí, ahí está. Este general. No hay falta en la cuchilla que dice que va la espada, pero está todo. Nada más de faltar. Tiene su trompetita también ahí y todo el rollo. Muy bien, muy bien. Oye, una muy buena colección aquí de Brave Star. No sé. Ahí está. No, pues con todo. Pues $40 dólares por... Oye, también te salió aquí el buen $30.30. Y además... Uy, uy, uy. Uy, unos Pretenders de Transformers. Muy bien, compadre. Hiciste muy, pero muy buena compra, ¿eh? Algo de GoBuds. Ajá. Más de los GoBuds. Sí. Más de los... De Brave Star. El Tex-Hex. Estoy viendo dos Tex-Hex ahí. Bueno, este es el que venía con un láser. Una mochilita. Sí, con la mochila de atrás. Sí. Que tengo la de Brave Star. Oh, ahí está, mira. Pero no... Esa es la mochilita de Brave Star. Ajá. Sí, pero no tengo la de... ¿Y este? Sí, este es el cantinero. El cantinero. Sí, sí, sí. Este es lo que estaba mirando, que no sé si miras que una de las piernas estaba como de un color. Ajá. Una de otra. Y la otra de otra. Yo creo que le pegó el sol más duro. Sí, yo creo. Muy bien. Pero pues todo eso por 40 dólares. Todo esto por 40, ahora sí que saliste cuajadote. No, sí. Sí, muy, muy buenas piezas, loco. Y pues todavía tengo que limpiarlas, porque pues, como te digo, apenas las agarré. Oye, algunos Masters of the Universe, algo madreadones. Sí. Hasta Chuck Norris salió aquí. Chuck Norris también. Ahí está, otro Chuck Norris. Muy bien, el Battle Cat. Ya más hay que conseguirle su máscara a Battle Cat. Todo. Transformers. Transformers. Este Headmaster. Más Masters of the Universe. Aquí te salió el de la espalda redonda. Esta espada es de un Weapon Pack. El Boss Off. Muy bien. Hasta unos Hot Wheels te salieron aquí también. La pata del Spyder. Dale. Unos carritos ahí. Hay unos que están catadiones. Unos que están, pues, para ahí que limpiarlos. Sí. Y mirar a ver. Y sirven a lo mejor hasta para compresar otras cosas. Claro. No, pero pues muy buenas piezas, ¿no? Hasta una limpiadita nada más. Sí, no, pues. El Battle Armor Skeletor. Aquí está el Flying Fist. Ajá. El Hordak. El Orco también. Oye, te salió hasta kit. Sí, pero le falta una puerta. Le falta una puerta. Kit, ¿no sabes si funciona? No sé si funciona. La persona me dijo que a lo mejor tiene más cosas en el storage. Ajá. Que luego va a chequear y me las va a lo mejor. Me las va a regalar. Bueno, el kit para las personas que no saben, este kit habla y le tienes que poner las pilas aquí abajo y le jalabas aquí. Ok. A ver si, tal vez necesitas darle una desempolvadita y a ver si habla. Y a ver si habla. Este es el juguetazo de pelos, ¿eh? Este está con todo. No sé, ¿y las, y funcionan? Sí. Uf. Qué chidote está esta. A ver, vamos a checar cómo está. No, se ve muy bien, ¿eh? Sí, no tiene nada. Se ve limpio. Tal vez y sí habla de este kit. Nada más ojalá que encuentre, que el señor encuentre la otra puerta. Y ya. No hay rayos. Y ya se armó. Sí, sí, sí. Está muy, muy bien. Y luego, aparte, se le prende la luz aquí enfrente. Enfrente. Y todo. Qué chido esto. Un poco asoleadón también, pero no importa. Pero por el precio, oye. No, pues sí. Y luego 30, 30 también. Esta pieza que la cola siempre es la que se le quiebra, hombre. Siempre se le quiebra. Este es el más difícil de que saliera. Por eso, si te andan ando así en esta condición, unos 50, 60 dólares. Fácil. En su momento lo tuve. Este y lo vendí, güey. Lo vendí. Y completito. Sí, porque son de esas piezas que tú dices, ¿para qué la quiero? Así me pasó ayer. Ayer apenas las puse para vender. Y después me arrepentí. Dije, no. Me quedo con ellas o no me quedo. Y hasta le dije a mi esposa. Le dije, no. Y me dice, no, pues como quieras tú. Piénsale. Si la quieres vender. Quieres empezar tu colección de Bray Store. Pues ya tienes algo bastante para empezar. Para empezar. Sí. Y después. Estamos viendo este destratos. Acuérdense que lo más difícil que les salga a esta pieza son las alas. Y eso se le ven bien. Y está en 15 dolaritos. Coleccionistas, me voy muy contento de la tienda. Eso sí, los precios un poco abusadones, ¿verdad? Pero de repente salen las piezas de pelos como este, estratos con sus alas que no están quebradas. Que es lo más difícil de conseguir. La pechera debe ser color azul. Pero lo bueno que tengo, este sería ya mi tercer estratos. Pero eso sí, el primero con las alas completitas. Si les gustó este video, coleccionistas, denle like, comenten cuáles fueron las piezas que más les gustaron. Y recuerden suscribirse, que es lo más importante. Me encanta cómo ese número va subiendo poco a poco. Yo soy tu cuente, Raúl El Pelón.